Somos una radio donde se habla, pero también te escucha Una radio que dice lo que vos pensás Y transmite las 24 horas todas las sensaciones Una radio donde se escuchan todas las voces Todas las voces A partir de este momento comienza Cultura en Acción Y un poquito tarde, ayer por los colectivos Hoy, porque bueno, el programa anterior se atrasó un poquito Y bueno, que va a ser Estamos aquí en Abasto Radio TV En Cultura en Acción Esperando a los zombies Hay zombies que se vienen aquí a la radio Nuevamente porque en Buenos Aires está en peligro Buenos Aires, la ciudad está en fuga Y estamos esperando a dos zombies Como mínimo, ¿no? Capaz que vienen más Porque uno no sabe, los zombies se multiplican Estamos en Abasto Radio TV Estamos en Abasto Radio TV Estamos en Abasto Radio TV Punto blogspot.com Facebook, no estamos saliendo por un problema técnico que ya lo vamos a solucionar Así que bueno, vamos a ver qué pasa Mientras tanto, te decimos que podés comunicarte al 1132993164 Te podés comunicar Y bueno, tienes, sabemos, compañía en la operación técnica Puesta en el aire, musicalización y todo lo demás El Fantasma Este programa es ideado y producido por Magi Producciones Y hoy estamos con la estrella número uno Una estrella que brilla Y se llama Marisol Nosotros la conocemos como Marisol Ya está, quedó Marisol y listo Así que bueno, ¿cómo le va Marisol? ¿Qué dice? ¿Qué cuenta? ¿Cómo anda? ¿Cómo están todos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás a todos? ¿Cómo estás Martín? ¿Cómo andas? Muy bien ¿Cómo pasaste el fin de semana? Pero muy bien Este domingo salgo de la iglesia y me intentaron robar Pero todo bien Ahí estoy con la nana a la rodilla Pero estás bien Sí, 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 bien ando bien Lo importante es que el celular lo tienes contigo Sí, y la rodilla a la mitad La otra mitad está para renovarse Eso tiene solución Sí, sí, comprando una rodilla nueva Bueno, mandamos a saludar a los chicos que se llevaron nada más que la funda El celular y el celular no lo dejaron Qué buenos que son los chicos Bueno, gracias también a la ayuda A los dos muchachos que estaban en la puerta En la parada, digamos, del colectivo A la vuelta de la iglesia sueca que está ahí en Brasil y a Zaparo Estuvimos ahí con el padre Hugo Y poca gente, pero ha ido gente Y estuvimos en la misa Después estuvimos en el cumpleaños del padre Hugo Y bueno, había dos muchachos que me dieron una mano Que a uno le pegó una patada al ladrón Le tiró al piso Me tiró a mí Porque ya tengo un anillo En el celular Entonces si se llevan el celular Me llevan la mano O sea, me llevan todo Por eso me arrastraron Pero, bueno Yo no lo iba a soltar Así que bueno Qué va a hacer Entonces Es una buena manera de que no te lo saquen Claro Me manden a llevar conmigo Llémenme muchachos Llémenme Y bueno Me quisieron llevar Pero bueno Imposible Imposible Porque los muchachos Tenés ángeles alrededor Y salgo de la iglesia Dios me La verdad que Agradezco a Dios Y estuve bendecido por Dios en ese momento Así que bueno Gracias Gracias a Dios Que estuvimos todos ahí Y bueno Este Pero bien, bien Lunes bien Martes bien Miércoles bien Jueves bien Y mañana viernes bien Y sábado bien Rodeando de artistas siempre Rodeando de artistas Este El sábado Mañana justamente Ah, mañana justamente A la noche Vamos a estar en Este Ahí en Últimas funciones De humor en la tecla Así que bueno El sábado va a estar Todavía tengo que El sábado 27 Que es el sábado que viene Va a haber una Un show de tango Ahí en En la calle Moren Medra Medrano Al 157 Algo así Hay un barcito ahí Que va a haber una amiga Que va a estar En noviembre Va a estar acá con nosotros Cantante de tango Y va a hacer un Y tiene un Un show El día 27 de octubre Ahí en Después te vamos a ir bien En la dirección Estamos esperando a Eugenia María Eugenia López Una actriz De aquellas Que anda Con unos zombies Por ahí dando vueltas En la calle Buenos Aires Porque Buenos Aires Está en peligro Hay que tener cuidado Está la fiebre amarilla Y está la fiebre amarilla De vuelta Sí Volvió la fiebre amarilla Está la gente ¿Usted sabe que va quebrando Por la calle? Sí Esto me interesa Cuando Ciudad en Fuga Es una obra De Alicia Muniz Sí, sí Conozco Bien Y Ciudad en Fuga Es una obra Que bueno Es adaptada Por un amigo Que se llama Javier Oliver Gran director de teatro Gran actor también Porque trabaja en la obra Y bueno Estamos esperando acá A la gente De Ciudad en Fuga Que trata De la gente Que murió De la fiebre amarilla Y usted va quedando A la vereda Y no sabe Si está pisando Un muerto De la fiebre amarilla Porque se enterraron En todos lados En todos lados Se enterraron No existía Chacarita En ese entonces Chacarita se hizo después O sea que Donde usted va a la plaza Se sienten en un banco Y abajo no sabe Si hay un muerto No se sabe Pero eso Se levantaron los zombies Y andan dando vueltas Por Buenos Aires Diciéndome No me pisen más La cabeza Ni nada por el estilo Claro Debe ser así Vamos a El regreso De los muertos vivos Claro Los zombies Sí, sí Quieren cerebro Claro ¿Peligro? Sí, sí, peligro Yo creo que si veo a uno ¡Ah! Me asustan Y ahora entre un rato Vienen dos Dos zombies vienen Así que bueno ¿Dos zombies? Así que bueno Pero estamos de mañana No tenemos que ver Sólito eso Andan de día De tarde Son amistosos Son amistosos Sí Y luego se le cae un ojo ¿Viste? Dentro del vaso de agua ¿Viste? Todo eso Pero está todo bien ¿Qué sé yo? Bueno Este ¿Qué pasó este fin de semana? ¿En dónde anduvo? Anduvo por Yo la vi ahí ¿Qué pasó? Pasó algo maravilloso Porque con el grupo De Sarzuela Las que me estén escuchando Los integrantes Que me estén escuchando Les mando un saludo Los felicito a todos El grupo de estampas De Sarzuela Estuvo en el Centro Cultural Marco del Ponte En Flores Ahí en Anartigas Al 202 Cuando lo conocimos Por primera vez Es precioso La verdad que Estoy muy agradecida A todas las autoridades Que nos permitieron estar ahí Muy buena iluminación Muy buen sonido Tuvimos todo tiempo Contamos con la ayuda Del personal Y la verdad que Fue un espectáculo Muy completo Con las bailarinas De raza Calé Y los cantantes Y los números De Sarzuela Que venimos haciendo En la temporada De verano Con algunas modificaciones Y algunos cantantes Que fuimos cambiando Y la verdad que Estuvo muy muy bueno Martín Mire usted Qué interesante Lo voy a nombrar Para que Para que quede Nombre, nombre Yo sé que estuvo Con una amiga Acá de la casa Que se llama Vea Tango Sí, eso fue Con el Zainete Con el Zainete El Zainete Porteño Fue en Liniers Es una producción Que tiene que ver Con Los inmigrantes Como La historia De los inmigrantes Y ahí Nosotros Interpretamos Distintos tangos Y canzonetas Y también hubo actores Y fue Un centro De jubilados De Liniers Volver a vivir También mando saludos A las autoridades Los que estén escuchando Cuando nos escuchen Fue una experiencia Inolvidable La primera vez De mi parte Que interpreto Tango En un centro De jubilados Y fue una experiencia Muy gratificante Más allá De ir como profesional O como cantante Y actor ¿No? Actriz Claro Voy a mencionar A las personas Que estuvieron ese día En el centro cultural Marco del Pont Porque también tuvimos Percusionista Martín Ah, mire que bien Sí Los voy a nombrar Hicimos distintos números Hicimos el número Del caballero de Gracia De la Gran Villa De nada Dijo Gracia De nada Sí Solista Jorge Blanco Que es barítono Junto al grupo De Meta Teatro Lírico Después Roxana Latrónico La Soprano Cantó la romanza De María de la O Y un percusionista Que la acompañó No puede ser De la Tabernada del Puerto De Zona Zaval El solista Luis Cejas Tenor Estuvo el grupo De Razacale Que ahora voy a mencionar Las distintas bailarinas Las Viudas Las Leandras Bueno, ahí canté De mi parte Marisol Lauría Estuvo la Viuda Y el grupo La locutora Que acá está presente Conjunto con el cuero De Meta Teatro Lírico Y canta Mendigo Errante Canto Jorge Blanco Al barítono De Alma de Dios Después el dúo Del manojo de Rosas Con los solistas Jorge Blanco Barítono Y Roxana Latrónico Los Nardos Es el grupo De Meta Teatro Lírico Bella Enamorada Bella Enamorada Del Último Romántico El Tenor Luis Cejas También hicimos El número De La Rosa De La Zafrán Esa la canté yo Conjunto con el coro Meta Teatro Lírico De Espigadoras También La del Soto Del Parral Rondoda De Los Enamorados Con el junto Al coro Meta Teatro Lírico Y después La Mazurca De Las Sombrillas Al final Voy a mencionar También a Leonardo Ramos Que participa También en el coro Eduardo Chauca Barítono Y también Tengo que mencionar A Ana María Marino Que vino A participar En el coro Y estuvo En la percusión David Roda En cuanto A las bailarinas Bueno El director musical Daniel Serini Al piano La producción Como siempre Vestuario Y maquillaje Y dirección general Roxana Latrónico El diseño gráfico Ahí estuvo presente Graciela Saraccio Que es una de las bailarinas Y bueno Voy a mencionar A las bailarinas Para que quede Bien completo A ver, a ver 11-32-99-31-84 Puedes comunicarte En un ratito Vienen los zombies Viene María Eugenia López Con un compañero O compañera De la obra Ciudad en fuga Mientras Busca El que busca El que busca Encuentra Dice El dice Reframi Y es verdad Si busca Encuentra Si no encuentra No lo busca Es así Es simple Estamos escuchando Abasto Radio TV En Abasto Radio TV V.blogspot.com Por el momento Hasta que podamos Solucionar Los técnicos Están trabajando Para que podamos Salir por Facebook También Luego Los van a escuchar En Youtube Así que bueno Vamos a ir A un columna y mitad En cuanto Para así Busca tranquila No se apure No Los pantalmas Siempre tiene música Estamos Estamos Había que Solucionar Unos temas técnicos Quería mencionar A todos los presentes Si Bueno En cuanto al grupo De Raza Calés Las bailarinas Estuvieron presentes Patricia Anderson No me quiero olvidar De ninguna de las chicas Florencia González Graciera Sarachu La coreografía De Chela Fernández Belli El vestuario De Raza Calé Y bueno También en diseño gráfico Florentino Vaumonde Y voy a nombrar Los números Que hicieron ellas Raza Calé Bailó El cuadro de Carmen De Bicet Después También bailaron Fandango De Doña Francisquita Bailaron El Lole De España Cani Y Estamos También con el número Bailaron Danza de la Vida Breve De Manuel de Falla Muy bien Ya está No me olvido de Muy bien Vamos a un temita musical Porque ya vinieron los zombies Andan dando vueltas Para acá Bien Bien ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!